... Atención a esta noticia de último momento, se cayó un semáforo en Martín de Loyola y San Francisco. Allí está nuestro compañero Tomás Teresuk, Tomi. ¿Cómo va, Emi? ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes para todos ustedes. Es así, estamos en la esquina de San Francisco, a la altura de Martín de Loyola. Aquí, personal de tránsito municipal, está cortando esta arteria aquí de la zona noreste de la ciudad capital, en donde las incremencias del tiempo seguramente han jugado una mala pasada a este semáforo que ha cedido y ha caído literalmente al piso de raíz. El poste ha caído en sentido hacia justamente Martín de Loyola. Ahora estaba pasando San Francisco, es decir, del lado sur de San Francisco, y ha caído en mitad de la calzada para aquellos que nos están escuchando. Bueno, imposible pasar hacia el otro lado debido a que están los cables aquí sobre este sector, viento muy frío y la verdad que unas ráfagas impresionantes a esta hora de la mañana. Bueno, Tomi, hay que transitar con cuidado en esta zona, el tránsito está inhabilitado. Para que tengan en cuenta, algunas ráfagas aquí en San Luis han superado los 70 kilómetros por hora, según los datos de la REM. Bueno, esto imaginamos que ha ocasionado también esto que estamos viendo, la caída de este semáforo y lo que pueden llegar a ser en algunos otros lugares de la capital puntana, situaciones similares con ramas y demás. Sí, 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 ha pasado con algunos árboles incluso, mucha precaución, las ráfagas son muy fuertes a esta hora de la mañana. Aquí en esta ocasión, reiteramos la ubicación, San Francisco y Martín de Loyola, estamos a unas cuatro cuadras aproximadamente del puente Favaloro, muy cerquita, es en donde se ha suscitado justamente este hecho, que, bueno, un semáforo ha cedido literalmente de lleno, ha caído contra el piso. Bien, bueno, ya está trabajando allí personal de tránsito para, obviamente, resguardar a cualquier conductor que pase por esa zona o que quiera pasar por esa zona que claramente no lo podrá hacer, Tomi. Tal cual, tal cual, se va a complicar muchísimo, principalmente aquellos que circulen por San Francisco en sentido hacia el norte. Aquí personal del municipio de Capitalina está realizando las diligencias pertinentes. ¿Cómo le va? ¿Qué tipo de procedimientos se hacen en este tipo de ocasiones? ¿Cortan la llave? ¿Estábamos viendo? Sí, acabo de cortar la energía eléctrica hoy en día. El viento ha sido muy fuerte, obviamente, y hay un problema en la base, aparentemente, ¿no? O sea, si alguien lo tocó, qué es lo que va a haber pasado. Creemos que el viento es el principal culpable. Y el procedimiento es primero cortar la alimentación, sacar el peligro, y bueno, después tendremos que restituir todo, pero bueno, hay que recablear un proceso un poco más lento. Bueno, el viento, sabemos que es impresionante, ¿qué puede haber pasado acá? ¿Tienen alguna otra alerta con respecto a otro semáforo? No, por ahora, pero estamos atentos porque, bueno, está tan fuerte que seguramente girará con pescante o esperemos que no haya más problemas. Muy amable, ¿eh? No, por favor. ¿Tu nombre, disculpa? Carlos Marcosniz. Gracias, Carlos. Adiós. Bueno, le agradecemos a Carlos, bueno, un fenómeno como siempre aquí, encargado justamente de esta área de semáforos aquí del municipio capitalino y cortando la edad del suministro eléctrico aquí en esta ocasión. Bueno, Tome, por lo que dice, puede haber en algún momento sido chocado, tal vez, este semáforo, lo que ha dificultado y lo que ha quedado medio dañado, tal vez, y hoy con la presencia del viento, bueno, se cae por completo. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, bueno, vemos que ha cedido en la parte de la raíz, por así decirlo, ¿no? Como se dice vulgarmente, arrancado de cuajo. De cuajo. Sí. Literal. Literalmente. Bueno. Bueno, en esta zona hay que circular con precaución porque, en realidad, ¿sobre qué calle es la que no se puede circular, Tomi? Sobre San Francisco. Martín de Loyola no hay ningún problema, pero también hay que tener en cuenta que si venís por San Francisco, que si bien poca gente viene por San Francisco en dirección hacia el norte en esta ocasión, no va a poder transitar. Bueno, cuidado con el viento, que está soplando con mucha intensidad y que, bueno, por supuesto, estas son algunas de las consecuencias. Habrá que ver luego si hubo alguna otra situación que pueda haber originado que se caiga este semáforo, pero el viento es muy fuerte. A esta hora sí que hay que tener muchos cuidados. Por ahí también hay árboles que están muy secos. Esto también es importante para tenerlo en cuenta. Los números que ha brindado el municipio de Defensa Civil y demás, tenerlos en cuenta aquí en la ciudad de San Luis, por lo menos, para cualquier situación que se pueda generar por estas horas, porque el viento, bueno, aumenta en su intensidad, por lo menos en estas últimas dos horitas, está aumentando cada vez más. Bueno, ha superado, según los registros de la REM, aquí en la capital puntana, ha superado los 70 kilómetros por hora en varios sectores y durante varios momentos. Bueno, va a ser una jornada difícil, que insistimos con esto, Tomi, puede generar algunas que otras problemáticas en otros sectores también. Sí, tal cual. Y cuando recién hacíamos la nota con Carlos, ustedes lo podían divisar. Por ahí te cuesta mantenerte parado de las ráfagas tan fuertes que hay. Claro, claro, claro. Y bueno, nosotros los que somos flaquitos, se nos complica un poquito más. No, yo tengo como 30 piedras en los bolsillos. Claro, claro, claro. Bueno, Tomi, tener cuidado. Entonces, cualquier cosita, abrazate al árbol más cercano, por las dudas. Bueno, tomar ese consejo. Y está muy frío, ¿eh? Muy frío, para aquellos que no han salido a abrigarse. Bien, perfecto. Bueno, tengamos en cuenta esto con respecto al viento de esta mañana y principalmente sobre calle San Francisco. Y Martín de Loyola, sobre San Francisco no van a poder circular, porque allí hay un semáforo que se ha caído. Esta es la información. Comenzarán ahora las tareas de trabajo. Vemos cómo empiezan a llegar también los diferentes organismos, Tomi, para trabajar en este lugar. Sí, exactamente. En esta ocasión, Seguridad Vial será quien llevará a cabo las tareas de primero. Y seguramente intentar cortar los cables o desentenderlos del poste y de allí remover justamente el sector del poste en sí. Bueno, este semáforo tendrá, por supuesto, durante toda la jornada un trabajo, por lo menos hasta mitad de jornada. Estarán trabajando aquí porque no es un trabajo sencillo. Así que a tener cuidado también en esta zona donde los semáforos funcionan y, bueno, a tener en cuenta para la circulación, ¿no? Que van a tener que tener doble precaución. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y incluso hay un poste aquí que ha quedado tironeado al momento que cae el semáforo. Seguramente será motivo de revisión porque puede correr un peligro también. Bien. Tomi, volvemos en un rato. Abrazo grande, chicos. Abrazo.